¿Sabías que existen instituciones de gobierno a lo largo de Latinoamérica, en países como Brasil, Colombia, Panamá, Perú, México y otros más, que trabajan para la inclusión y desarrollo de las poblaciones afrodescendientes de la región? Por ejemplo, algunas de estas entidades, como en Brasil, llevan casi 20 años de trabajo promoviendo la igualdad racial. Muchos de estos países también cuentan con legislación que reconoce a las poblaciones afrodescendientes, promoviendo su inclusión plena en todos los ámbitos de nuestras sociedades. ¿Sabías que estas instituciones son parte de una red interamericana de altas autoridades sobre políticas para población afrodescendiente, llamada RIAFRO, que busca avanzar el diálogo regional contra el racismo y la discriminación? La RIAFRO promueve la colaboración y el intercambio de buenas prácticas con el objetivo de desarrollar políticas públicas inclusivas. Para cumplir con este objetivo, las entidades nacionales que conforman RIAFRO trabajan con otras instituciones gubernamentales, academia y representantes de sociedad civil, y cuentan con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Red, integrada por la Secretaría General de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Visita nuestro sitio web para conocer el trabajo de estas entidades, reportes de los encuentros anuales de RIAFRO, planes y convenios internacionales, y un centro de recursos con noticias, infografías, blogs y mucho más. Gracias. 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 Gracias.